Gracias por ver el video. La transformación del aeropuerto capitalino a Texcoco. Entra en vigor nueva tarifa del metro. Reforma energética en camino a los congresos estatales. Pierden negocios 1.700 millones de pesos en el Distrito Federal. Tequila es reconocido en 44 países. Buenos días, bienvenido a El Financiero. Vamos con la información. De concretarse la ampliación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hacia Texcoco, la terminal aérea del país se colocaría entre los 20 aeropuertos con mayor capacidad de traslado de pasajeros en el mundo. Ana Valle, cuéntanos más de este proyecto. Buenos días. Con la ampliación a Texcoco, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México alcanzaría una capacidad similar a la que actualmente tiene el aeropuerto de Nueva York, John F. Kennedy. La construcción de la Terminal 3 incrementaría la capacidad del aeropuerto capitalino de 29 a 50 millones, situándolo en entre los 20 con mayores pasajeros atendidos a escala mundial. El aeródromo del Distrito Federal podría escalar del lugar 50 que ocupa actualmente al 16 en el ranking elaborado por ASI. Al cierre del 2012, el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York atendió alrededor de 49 millones de usuarios en sus seis terminales en operación. Otros aeropuertos en el mundo han realizado ampliaciones similares, como es el caso de Barajas en Madrid o el de Londres en Inglaterra. Este es el reporte por el momento. Volvemos al estudio. Gracias, Ana. Buen día. Y a partir de hoy, el metro cuesta cinco pesos. El gobierno del Distrito Federal se ha comprometido a mejorar con este excedente las instalaciones del transporte. Ixchel Cisneros nos tiene la historia. A partir de hoy, los usuarios del metro pagarán cinco pesos por cada viaje. Este será el tercer aumento en 12 años. El primero se llevó a cabo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 1,50 a 2 pesos. El segundo, con Marcelo Ebrard en 2010, de 2 a 3 pesos. Y el tercero, el de hoy, que llegará a 5 pesos. El gobierno del DF asegura que el metro de la capital es uno de los más baratos del mundo. Sin embargo, un artículo publicado por investigadores de la empresa Inteligencia Pública indica que es el más costoso de los países de la OCDE en relación al salario mínimo, pues actualmente un trabajador que gana lo mínimo tiene que trabajar 50 minutos para poder pagar dos boletos del metro. Y con el nuevo costo, el mismo trabajador tendrá que elaborar una hora 22 minutos. El transporte tiene que estar subsidiado. O sea, hay en la Ciudad de México 42 millones de viajes todos los días en transporte público. Entonces, tú no... en transporte, en general. Entonces, tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, pensar que toda la gente que vive en esta gran ciudad tiene la posibilidad de transportarse con sus ingresos. O sea, nosotros en México vivimos un asunto dramático en cuestión de transporte. O sea, mucha gente que deja en el transporte público hasta el 30% sus ingresos, más otro porcentaje que gasta en pagar su hipoteca que está... porque compró una casa que está en Zumpango. Y entonces, ahí se les va todos sus ingresos. Entonces, el transporte, por supuesto, que tiene que atender las necesidades de aquellos que tienen menos. Según cifras del gobierno del Distrito Federal, este año el subsidio al Metro ascendió a 11.891.56 millones de pesos. Joel Ortega, director del sistema de transporte colectivo Metro, aseguró que de cada 120 centavos recabados por este aumento, se obtendrían al año 3.000 millones de pesos, que se destinarían de la siguiente manera. Compra de 57 trenes, reparar 105 más, mejorar la infraestructura y el mantenimiento, tarjetas y torniquetes especiales para dar descuentos a madres de familia, estudiantes de escasos recursos y personas desempleadas. Pero según expertos, el aumento del Metro tendría que ir de la mano de una política integral de movilidad. Hay una ausencia, por supuesto, de cómo lograr que la política pública trascienda a implementación de proyectos de política pública de transporte que se conviertan en una política integral de movilidad, donde los diferentes modos de transporte, o sea, el vehículo particular, el Metrobús, el Metro, la bicicleta y los peatones, pues convivan armoniosamente en el espacio público. En efecto, los precios en el Metro de otras partes del mundo son más costosos que en México. Por ejemplo, en Londres un viaje te cuesta 80 pesos y en Nueva York 30. Aún así, ellos tienen la opción de comprar paquetes que a futuro lo hacen menos costoso. Debido al aumento, entrevistamos a los usuarios del Metro y esto fue lo que opinaba. Yo opino que sí es necesario porque el transporte está pésimo, están pésimos los vagones. Hay mucha gente, yo vengo de la línea de Aragón y no pasan los trenes, están 10, 15 minutos en pasar. Y sí, sí está bien, pero pues si aumentan, que cumplan con lo que dicen, ¿no? Que pongan un buen servicio. El sistema sí necesita los dos pesos, pero hay que saber a dónde van a ir a dar. Todos sabemos perfectamente bien que durante los 12 años anteriores, el Metro no ha recibido un peso de todo el presupuesto asignado. La verdad es que no me parece. Creo que del Metro al Metrobús está igual, siempre hay tráfico, siempre hay pretextos. Resulta que ahora ya hay muchos, muchos detalles del Metro que no van y por eso lo quieren subir, no me parece. Para el financiero, Ixchel Cisneros. La Bolsa Mexicana de Valores trabaja en un nuevo concepto de fideicomisos de inversión que espera poner en marcha en 2014. Este sería un instrumento referenciado a infraestructura y no a bienes raíces como las conocidas fibras. Veamos. Estamos trabajando en un concepto nuevo de fibras, pero fibras no asociadas al sector inmobiliario. Me refiero a fibras más bien vinculadas a la infraestructura. Quizá las fibras asociadas a la infraestructura puedan también ayudar a financiar algunos aspectos de infraestructura que tengan que ver o se relacionen con toda esta cadena de procesos asociados a la energía. Con un debate de casi 20 horas y en un espacio alterno al salón de sesiones, los diputados aprobaron sin cambios la reforma energética que contempla modificaciones a algunos artículos de la Constitución. Veamos el reporte. En medio de protestas de los legisladores, la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad la reforma energética con 353 votos a favor y 134 en contra. Esta reforma abre a la inversión privada diferentes aspectos del sector hidrocarburos y electricidad hasta hoy reservados al Estado. Aprobado en lo general por mayoría calificada el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. 102 oradores y más de 400 reservas no lograron modificar el dictamen de la reforma energética aprobado previamente por el Senado de la República. Es un avance muy importante en la competitividad del país. Se abren grandes oportunidades a partir de este gran potencial que tiene México en la energía y desde luego las inversiones que vendrán, el desarrollo que tendrá el sector va a generar muchos empleos para el beneficio de nuestro México. Hay una gran pobreza en México que no hemos podido enfrentar con éxito y este será un instrumento que contribuirá a ir resolviendo el problema de la pobreza en nuestro país. Durante la discusión del dictamen, en una sede alterna del Salón de Plenos de San Lázaro, tras la toma de tribuna que hicieron diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, en varias ocasiones los legisladores estuvieron a punto de golpearse. Incluso uno de ellos al posicionar su reserva lo hizo en ropa interior. ¡Sí! ¡Solamente me queda esto! Diputados del PRD consideraron que esta reforma que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y 21 artículos transitorios podría poner en riesgo las inversiones privadas de realizarse una consulta popular en 2015. Si en el 2015 hay una consulta pública revocatoria, estas concesiones, licencias y contratos serán revocados y seguramente el Estado tendrá que indemnizar a las empresas transnacionales por ello, pero ellas perderán mucho más por las expectativas de negocio que plantean. Yo sugeriría que esperen a que haya una definitiva reforma energética y no arriesguen capitales que pueden estar en alto riesgo. El proceso que continúa para que la reforma energética entre en vigor en todo el país es la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Para El Financiero, Blanca Becerril. Con la aprobación en ambas cámaras, la reforma energética se acerca más a ser una realidad, lo que tiene muy pendiente inversionistas tanto locales como extranjeros. Y hoy en el Financial Times, en El Financiero, se publica el acuerdo entre México y Estados Unidos para la explotación petrolera en el Golfo de México. Esto como parte del tratado bipartidista sobre el presupuesto que está siendo considerado por el Congreso estadounidense para impulsar la reforma energética de nuestro país. Y para hablarnos de los pros y contras de la reforma energética, nos acompaña Fabio Barbosa, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Fabio, buenos días. Buenos días, Gaby. Muchas gracias por esta invitación. A usted por acompañarnos. Y bueno, varios analistas han dicho que la reforma energética va a crear un gran crecimiento económico. ¿Está de acuerdo con esto? No mucho, Gaby. La industria petrolera es intensiva en capital y contrata pocos trabajadores, con excepción de las primeras etapas de construcción, de caminos, etc. Solamente podríamos tener un proceso de detonación importante de empleo si pasáramos a la fase de transformación industrial, si se construyeran en el territorio mexicano nuevas refinerías, nuevas plantas de elaboración de petroquímicos. Si no se da esa condición, la creación de empleos será temporal. ¿Y qué se necesita para que se haga una creación de refinerías? De refinerías, de plantas petroquímicas y también de que en nuestro país se construyeran, se instalaran las instalaciones necesarias para que aquí mismo pudiéramos fabricar los equipos, los insumos, las herramientas que se utilizan en la industria petrolera. Si solamente nos dedicamos a extraer los hidrocarburos, aceite o gas del subsuelo, para enviarlos al extranjero y en otros países se producen los procesos de transformación industrial y nosotros nos quedamos solo con las etapas primarias de extracción, entonces no se produce este efecto multiplicador de la industria, sino al contrario, se traslada al extranjero. ¿Qué se necesita para pasar a otra etapa? Se necesita convencer a nuestros industriales de que inviertan aquí, y convencer también a las industrias de que aquí se elaboren esos productos. En el momento presente, las únicas industrias instaladas en territorio mexicano, en donde se elaboran estos insumos ampliamente demandados en el trabajo petrolero, sería en Tubos y Tamsa, Tamsa de Veracruz. Allí, esta empresa se instaló hace unos 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se eligió el puerto de Veracruz, y en este momento estamos exportando, aunque es de capital italiano esta empresa originalmente, estamos exportando tubería de la más alta calidad a todo el planeta, a Egipto, a campos asiáticos, naturalmente a los Estados Unidos tan cerca, etcétera, etcétera. También hemos instalado ya en nuestro país las plantas en donde se construyen las plataformas de perforación. México es un país de petrolero fundamentalmente marino. El 80% de los hidrocarburos, especialmente el aceite que se extrae en nuestro país, se hace en el mar. Pues ya hemos instalado en Altamira, sobre las costas de Tamaulipas, a ambos lados del río, este enorme río que sale, que viene de la Sierra Madre, desemboca en Tampico, el Padre Pánuco, como dicen allá, tanto del lado tamaulipeco como del lado veracruzano. Tenemos plantas en donde se construyen estas plataformas. También en el río Tuxpan, en un pueblillo que se llama Santiago de la Peña, en donde entrenaron los guerrilleros de Castro antes de salir hacia la isla. Allí hay enormes patios en donde hemos de tener en este momento unos 10 mil trabajadores mexicanos y está en expansión. Entonces va muy fuerte. Pero necesitamos más, sí, necesitamos más que eso. Y bueno, sobre el gas de lutitas, que lo estamos escuchando muchísimo, ¿cuál ha sido la experiencia de Pemex en esta área? Muy importante. De hecho, Gaby, quiero anunciar una primicia para el financiero que me hizo el favor, me hizo el honor de entrevistarme desde los años 80, prácticamente desde su fundación, etc. Tenemos pocos pozos, pocos pozos perforados. Durante el gobierno del presidente Calderón, se perforaron unos ocho pozos. Pero durante el gobierno del licenciado Peña Nieto, se ha estado perforando prácticamente un pozo cada mes. Es decir, se han, se han, se han... Pasado ya 20. Sí, sí, claro. No es como para echar las campanas a vuelo, no es mucho, no es suficiente, desde luego, pero se está caminando en este sentido. Sin embargo, Gaby, tenemos grandes retos, grandes desafíos. Apenas cruzando el río Bravo, hay una cuenca muy importante, se llama Eagle Ford, y ellos han logrado producciones muy importantes, nada menos que de aceite. Es muy reciente la actividad en esa cuenca, comenzó prácticamente en 2008. Y para este año 2013, que está terminando, quienes estamos monitoreando con mucho cuidado el desarrollo de estas actividades, esperamos que tengan un promedio de producción de un millón, un millón, Gaby, de barriles diarios, que ese sea el promedio solo en esa cuenca. Este, los costos en esa cuenca pueden estar en un promedio, los costos son muy variables, depende de una serie de factores, especialmente las geológicas, pueden estar entre unos 6 y unos 7 millones. Cruzando el río Bravo, del lado mexicano, nuestros costos son muy elevados. Hemos de estar, para algunos, el primer pozo, por ejemplo, ahí nos costó 25 millones de dólares, con 7 millones es una diferencia muy grave. Una diferencia enorme. Es un reto importante que esperamos corregir. Llegar a eso muy pronto. Gracias por acompañarnos, Fabio Barbosa. Muy buen día. Muchas gracias, Gaby. Igualmente, felicitaciones por este nuevo edificio espléndido. Claro que sí. Fabio Barbosa, investigador de la UNAM. Y sobre la misma línea, compañías petroleras se mostraron optimistas por la reforma energética aprobada en México. ExxonMobil dijo que la apertura del sector petrolero mexicano a la inversión extranjera podría ser beneficiosa para todos los involucrados. Por su parte, BHP Billiton reconoció que antes de decidir hacer negocios en el país, tendrán que observar los términos finales para la inversión y las nuevas regulaciones. Y luego de aprobarse en su totalidad de la reforma energética, el camino que deberá seguir es la ratificación de por lo menos 16 congresos locales, lo cual se espera ocurra a más tardar en marzo del año entrante. Esta información la podrá encontrar en nuestra edición impresa. Y los mercados en Estados Unidos caen por segunda vez consecutiva semanalmente gracias a la especulación de que la próxima semana la TED comience a recortar su programa de estímulos. Nos enlazamos a Nueva York con Carla Palomo, quien nos tiene lo último. Carla, ¿cómo se negocian las bolsas este viernes? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gabriel. Aquí es la TED. Parece estar dictando el rumbo de los mercados. Ahora bien, después, los inversionistas tienen una preocupación menos de esta mañana y es que parece alejarse el humor de una bolsas del gobierno tras la aprobación del primer acuerdo bipartidista por la Támara de Representantes del Paso Año. Veamos cómo se negocian los principales indicadores. Pues con escasos cambios, antes del Dow Jones subía, pero ahorita registra una ligera caída. Hacemos un balance semanal, el S&P 500 se ha subido más del 24% este año, ha perdido en los últimos cinco días 1.6%. El Dow Jones registra una caída similar y el NASA ha bajado 1.2%. Bien, Carla, ¿y qué nos puedes decir sobre el presupuesto de los Estados Unidos? ¿Cómo va? Ayer en la noche, la Cámara de Representantes aprobó con una abrumadora mayoría un acuerdo presupuestario que permitirá gastos federales hasta el 2015. Este presupuesto contempla una reducción del déficit en 23 mil millones de dólares sin aumentar los impuestos, algo que los republicanos demandan. Ahora solo falta que el Senado apruebe este proyecto presupuestario que se espera sea la próxima semana y que es clave para evitar otro cierre del gobierno y el presidente Barack Obama también deberá firmar la ley de presupuesto. Por cierto, el presidente Obama ya dio la bienvenida a este acuerdo y dijo representa un paso hacia adelante para el país y la economía. Ok, Carla, y bueno, acabamos de hablar sobre la reforma energética y su aprobación en ambas cámaras. ¿Cómo está recibiendo esta noticia Wall Street? ¿Siguen optimistas y positivos en cuanto a México? Ayer conversé con Carlos Mena, director gerente de Banor de East Securities, quien considera la reforma energética ayudar a desarrollar el sector de gas. Escuchemos. Yo diría que principalmente el tema es gasolina. En gasolina hay temas muy prácticos y muy pragmáticos. México importa casi el 50% de la gasolina en estos momentos, algo que es profundamente absurdo. En la medida en la que se puedan ver resultados específicos, por ejemplo, en este sector en un plazo relativamente corto, creo que se van a ganar muchos adeptos en relación a la sociedad con el tema de las reformas. Gracias, Carla. Buen día. Hasta aquí la información. Yo soy Gabriela Huerta. Siga en El Financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!